Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca. La versión de Telma entonces, ¿qué pasó ahí? La versión de Telma, ella sabrá que... Telma, no sé qué pasó con Telma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrarme porque quería cambiar la tarjeta, porque no sé que no le funcionaba. Yo la saqué de la habitación. Yo le dije, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? Yo soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? ¿Por qué mentiría ella entonces? ¿Cómo puedo pensar lo que piensa ella? Si yo supiera lo que piensa ella, sería... Ya te lo podría decir, no tengo idea por qué lo hace. Yo no puedo obligar a la gente a que me crea. Lo que pasa es que la gente me condenó. De esta manera que se hizo, la gente me condenó. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para defenderme de esto? Es lo que te dije. Yo ya estoy muerto. Estoy muerto. ¿En qué sentido estás muerto? Estoy muerto. Estoy muerto cívicamente. Estoy muerto en la carrera. Que yo tampoco me importa. Drogada no me importa. Lo único que me importa es... Es... Mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto.